Bien se ve, bien se ve, bien se ve, que estás queriendo con arredor, con arredor que disimulas con fervor, que causa callas con amor, con amor que triste esperas con dolor, con dolor humilde y suave, con calor de aragonesa, bien se ve, bien se ve, que quieres mañar. Música Bien se ve, bien se ve, que quieres mañar. Música 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 Música